Vamos a partirle su rebanada amigos, de este delicioso pastel de tres leches de naranja. Miren nomás que delicioso y ya vieron como quedó de hermoso. Miren que húmedo, que bonito quedó. Miren amigos, vean que belleza de pastel quedó. Miren nomás, vean que belleza de pastel con las medidas que les enseñé. Delicioso. Las tres leches de naranja, la esponja de naranja con las medidas que ya les di y la crema de naranja. Vamos a ver como se hace amiguitos. Pero antes amigos, vamos a ver que delicia, miren nomás como se parte de delicioso. Miren nomás. Mmm. Todo sabe a naranja. Está riquísimo amigos, los invito a que lo hagan. Miren nomás, bien húmedo, miren, bien mojadito. Vamos a ver amigos, como se hace. Hola, hola amiguitos. ¿Cómo están? Otra vez bienvenidos aquí a la cereza del pastel. Les voy a enseñar la técnica que se usa para sacar las medidas de nuestro pan esponja para tres leches o esponja para tres leches. Voy a arrimar más para que vean bien. La medida es, por cada huevo, yo aquí tengo seis, seis yemas, digo seis claras, con sus yemas, seis yemas aparte. Están separados. Son seis, entonces vamos a sacar, por cada huevo, vamos a sacar la cantidad de azúcar y de harina, treinta gramos, entonces, si son seis huevos, son, y son treinta gramos de azúcar, por ejemplo, por cada huevo, tres por seis, dieciocho, entonces aquí tengo ciento ochenta gramos de azúcar. Esa es la medida exacta, yo, yo en lo particular, le quito unos veinte, porque no me gusta tanto, pero esa es la medida exacta, así se tiene que hacer. Y así se las voy a hacer ahorita, aquí tengo toda la azúcar. O sea, serían ciento ochenta. Lo mismo que vamos a medir, igual son treinta gramos de harina por cada huevo, son seis huevos. Entonces, aquí tenemos ciento ochenta gramos igual de harina. ¿Sale? Ya está cernida. Ahora, por cada seis huevos y toda esta medida que tengo, yo le pongo treinta gramos de fécula o maicena. Y la revuelvo aquí con el harina. La receta original no lleva, pero esto le da una consistencia más bonita. Ya les enseñé la receta, pero no les había enseñado la fórmula. Por cada huevo van treinta gramos de azúcar y treinta gramos de harina, y es todo lo que debe de llevar. Pero, como yo les digo que le pongo, esta es para un cuarto, para un cuarto de harina, o sea, en el molde, de a cuarto. Para el medio kilo sería el doble, el doble de huevos. Vamos a empezar entonces por las claras, las vamos a batir a punto de turrón. Amigos, y en este punto, miren cómo queda la, de, de pegada ya la clara, ahí al tazón. Miren, está completamente pegado, miren. De que ya está muy bien, miren. Vean cómo queda, que hasta la vienta acá por, por un lado, miren. Cuando ya está en ese punto, le vamos a agregar el azúcar. En forma de lluvia. Así tienen que estar de bien batidos nuestros huevos, nuestras, nuestras, nuestras claras. Porque tiene que levantar, ya saben que no lleva royal. Así, los 200, digo los 180. Y ahora le vamos a ir poniendo las yemas de una en una. Aquí le pueden poner yo la vainilla, pero yo como yo lo quiero de naranja, le voy a poner esencia de naranja, de la arte pan. Aquí está, le voy a poner lo que es, media cucharada. Porque recuerden que este da mucho sabor, porque viene en crema. Y le vamos a apagar ya. Le bajamos. Vamos a quitar el tazón. Vamos a sacudirle todo, lo que le queda aquí. Y vamos a quitar la máquina para que no nos haga estorbo. Y ahora sí. Ahora sí, vamos. Puede ser con la misma espátula o con un batidor de globo. Vamos a ir integrando los 180 gramos de harina. En forma envolvente con los 30 gramos de fécula. Así de a poquito. Recuerden que forma envolvente es de afuera hacia adentro. Así hasta terminar, amigos. Aquí va la última, amigos. Siempre en forma envolvente, siempre hacia adentro. Y cuidando que no vayan a quedar por ahí grumos. Ya que está todo abatido, amigos, miren, este es lo que les decía. Que ustedes pueden utilizar aluminio. Miren, está doble. Aquí se ve el doblez. Lo cortan a lo largo. Y si tienen el molde bajito. Este es del número 20. Pueden usar el 20 o el 22 para esta mezcla. Es el que es para un cuarto. Para el pastel de a cuarto. Donde ustedes lo ponen en ese molde. Debe de ir. No crece mucho, pero de todos modos, porque no lleva royal. Acuérdense que la receta original no lleva royal. Ya si ustedes le quieren poner, pues pónganle, pero que sea muy poquito. Lo vamos a llevar a 180 grados. Hasta que el palillo salga seco. Amigos, miren, ya salió nuestro delicioso pastelito. Miren qué bonito quedó. Le voy a cortar las orillitas. Ya le corté lo que salía. Ahora le voy a dar vuelta. Está muy caliente. Miren nomás qué belleza salió. Ya vieron qué belleza. Y aquí ya nada más le vamos a ir quitando el aluminio. Miren. No le puse nada al aluminio. Pero ustedes le pueden poner manteca vegetal, si quieren. Yo no le puse nada, nada, nada. Ahí está. Y vamos a darle la vuelta. Para que quede como estaba. Así, miren, amigos. Le vamos a quitar la capa de encima. Y aquí tengo yo las tres leches. La media crema. Miren cómo absorbe. La media crema. La leche condensada. Una de cada una. Y la leche evaporada. Le puse esencia de naranja. Porque recuerden que yo lo hice de naranja. Lo voy a enlechar todo. Las tres leches. Es una leche condensada. Una leche evaporada. Y una media crema. Y aquí tengo yo ya batida nada más crema. Con tantita esencia de naranja. A las tres leches. Le puse esencia de naranja. Y le puse licor. Ya ese es al gusto de ustedes. Le voy a poner ya la crema. También le puse color amarillo. Porque es de naranja. Recuerden. Queda delicioso. Pues así quedó, amiguitos. Les voy a partir ya su rebanada. Gracias. 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 Gracias.